poder apreciar los alumnos y alumnos de 4 años nivel inicial observamos ya el ingreso en este gran pasacalle y desfile observamos la unión entre peruanos fortalece nuestro país muchas gracias vemos con sus vestimentas recicladas ahí vemos un excelente aplauso para ellos uniéndose comiendo los países hermanos que en esta oportunidad se hacen presente también ellos confraternizando en nuestra tradición y costumbre confinemos y vamos a hacer ahí vemos muy bien Ahí vemos también las diferentes danzas Costumbristas de nuestro país Ahí vemos a ellos Fuertes aplausos para ellos Y a ellos que están acá Haciendo el paso El ingreso por esta reunión Con ustedes, la fuerza y la belleza De los caporales Para la virgencita de Candelaria Desde mi culo querido En la morenada La incendorada No va a la sola Sí, sí De esta manera Continúa el desplazamiento En la pista de desfile En esta oportunidad podemos apreciar A los alumnos y alumnas Que vienen con estos bonitos trajes Que representan a las diferentes regiones De nuestro país Fuertes aplausos para ellos Y para ellas Bonitos Bonitas vestimentas Que representan a nuestras regiones De nuestro país Sabemos que nuestro país es rico En todas las danzas La música Los platos típicos Que podamos nosotros Conocer Como buenos peruanos Ahora escuchamos ya El ingreso de la danza La parte selvática Son ellos Que vienen a Demostrar La dignidad del baile Que era vestimenta La costumbre A la parte de la región selva De nuestro país Ahí está Cinco años Región selva Región selva Ellos vienen también Identificándose con las diversas destinendas De las costumbres De las costumbres Que encontramos nosotros En las bellezas En los de estos lugares De nuestra selva El baile Fuertes aplausos Para ellos Que se identifican Con la región selva Ahí está Ahí está Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Así Ya Está Terminando El paso De nivel inicial Vamos a seguir apreciando Un de los bailes Más conocidos De la región selva Ahí está Fuertes aplausos Para ellos Muy bien Fuertes aplausos Papá Mamá Para que ellos Se sientan Orgullosos De representar El día de hoy Ahí está La maraconda Ahí está Fuertes aplausos Las diversas Descubres Costumbres Ahí está Vemos a las mamás A los papás También confraternizados Con esta región Aula de 5 años Muchísimas gracias Gracias por hacernos Vivar Y valorar Esta región Nuestra región Como es la región selva Muchísimas gracias El día de hoy Iniciales Ha hecho el paso Alta Continúa en medio del paso Muchísimas gracias Gracias Señores padres De familia Uniéndose Así que El día de hoy Hemos volvido a estar Muy bien Ahora sí Ha terminado Y como buen ejemplo El nivel inicial La maestra También Quiere demostrar Una de las danzas Que han representado En el gran desfile En el nivel inicial En el distrito De Lurín Y que han obtenido El segundo puesto A nivel distrital Y que posiblemente Estarán presentes En el gran desfile Día 23 de junio Como nuestros ganadores Para que todos Los distintos De nuestros Díganos Nuestros apuestos A los directores 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 Ellos también Vienen a contrapartir Vienen a unirse 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 Porque se lo merecen Ahí está A la misma mesa También nos observamos A la subdirectora Magalí Gata A la subdirectora Rosa Rivera A la subdirectora Lizeth Ahí está Observamos Eso A la misma línea También nos observamos Son los docentes Son los profesores Y las maestras Que el día de hoy También Han querido estar presentes En este gran desfile interno Por nuestra institución Que el día de hoy Estamos apreciando Ahí está Muy bien Se les agradece Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestro Muchísimas gracias Doctora Y su directora Que el día de hoy Y el personal Auxiliar También Vienen a ir A la misma Daniela También Con la camiseta Unidos todos ellos Fuertes aplausos Y se despiden ellos En esta tarde De este gran desfile Que el día de hoy Estamos apreciando Y que ha culminado La participación De los estudiantes Del nivel inicial Muy bien Ahora sí Nos vamos a preparar wanza